Soy un grillo Hola Juguemos con las palabras Si te vas a ver Que el alfabeto aprenderás A, B, C, D, C, G H, I, J, K, L, M Tres abejas Corto Tengo hambre Y eso Rugoso 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 Regadera Florecita crece sana Te riego cada mañana Crece y cuenta conmigo Plazo de rugo Círculo Rojo Mariquita Círculo Rojo Cuadrado Cuadrado No No